Sí, pues bien, yo creo que estamos en un buen momento. Sabíamos después de la primera vuelta, con acabar la primera vuelta con solo 15 puntos, sabíamos que teníamos que hacer una muy buena segunda vuelta para salir de abajo, y la verdad es que el equipo está en una muy buena dinámica de resultados, de juego, pienso yo, y yo creo que es el camino a seguir para seguir con esta racha. El sábado es un partido difícil contra un rival, que estamos muy igualados en la tabla, y yo creo que va a ser muy importante sacar los tres puntos para dar un paso, yo creo, gigantes en la clasificación. Y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, pero que tenemos que seguir en la misma línea que llevamos estos seis partidos de la segunda vuelta, porque es la línea a seguir para sacar resultados. Yo en la experiencia personal, en los equipos que he estado, pues nunca había entrenado en la intensidad que se entrena aquí, yo creo que eso luego se ve reflejado en los partidos, así que bueno, en ese aspecto es un entrenador muy intenso, que está muy encima, que habla mucho con los jugadores, que pide mucho a los jugadores, y yo creo que esos jugadores al final lo agradecemos, y necesitamos también durante la semana, porque yo soy de los que piensa que conforme se entrena durante la semana, luego se ve reflejo en el partido. Un partido muy, muy importante, como has dicho, el sábado, entre un rival al mismo directo en la tabla de clasificación, y luego ya habrá tiempo para pensar en el Barcelona. Desde el sábado hasta el jueves ya habrá días para preparar el partido, para pensar en ellos, y ya está. Sería un error pensar ya en el Barcelona.